Sergio, a ver si me da una... Hemos venido en paz, hemos venido con una cultura de tolerancia, de respeto, de amistad. Hemos venido con una visión de inclusión. Nosotros vamos a incluir en nuestro proyecto, en nuestro equipo, todas las personas que no son corruptos y que no estén vinculadas al narcotráfico. Nosotros vamos a ganar la presidencia. Si hay un candidato que se lanza a pedir el voto de los ciudadanos, es para ganar, no para perder. Nosotros, de hecho, ya ganamos porque tendremos una primera bancada en el Congreso de la República. WINAG tendrá una primera bancada en el Congreso de la República. Y el crimen organizado. Es el momento de hacer un termómetro de qué tanto Guatemala vive con sus propios espantos y que le hace producir el racismo, la discriminación y la exclusión. Y creo que los extremos han hecho mucho daño al país. WINAG tendrá una primera bancada en el Congreso de la República. WINAG tendrá una primera bancada en el Congreso de la República.